Hola, soy Cristel y ya estamos listos para comenzar un nuevo año lleno de sorpresas y bullas. Así que acompáñame a descubrir qué nos trae este nuevo airdrop. Conviértete en experto en todas las armas. En este modo necesitarás ser bueno con todas las armas para triunfar. La dinámica es la siguiente. Empezarás con un arma predeterminada y no habrá más en el campo. Si eliminas a un enemigo, mejorarás a la siguiente arma dentro de la lista. ¿Quién se convertirá en el nuevo Rey de las Armas? Acepta el desafío y descúbrelo. Rey de las Armas 2.0 estará disponible del 29 al 31 de enero. A partir del 1 de febrero podrás disfrutar del nuevo pase elite Folklore Fuji. Del 29 al 31 de enero podrás preordenar el pase y llevarte a una tabla Folklore Fuji como recompensa. Se viene un nuevo aspecto para la M79 Mafia Dragón. Ese nuevo aspecto vendrá con un punto más de daño y menos uno de cartucho y velocidad. Mafia Dragón estará disponible del 31 de enero al 16 de febrero. Así que si como yo eres fan de la M79, no puedes dejar pasar esta increíble oportunidad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerda dejar aquí abajo todos tus comentarios o sugerencias utilizando el hashtag Airdrop. Gracias por acompañarnos otro año. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún look. Hasta el próximo Airdrop. Te deseo muchos, pero muchos, bullas. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.